Hola, hola. Aquí le hacemos una introducción de la canción de Dain Kachaski. La canción se llama Por locura. Soy tera de vapor, por culpa el amor, en primaveras, desde desespera, corta, sin el beso, por la escalera. A su chica amo, con fuerza de fiel, el orgullo los dejo tirado en la arena, aún siempre los roces de ella, gran brillo de sol, hija sirena. La canción se llama Por locura. La canción se llama Por locura. La canción se llama Por locura. Por locura. La canción se llama Por locura.